Desde el stand del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, socializando el Estudio Nacional del Agua 2022. Estos estudios los lidera y los publica el IDEAM desde 1998. Ha publicado ocho estudios. El estudio presenta una evaluación integrada del agua. Presenta el estado, el comportamiento, una evaluación integral a partir de indicadores. Presenta también el uso del agua y sus proyecciones. El Estudio Nacional del Agua es fundamental para el país porque genera información sobre el estado y la dinámica del recurso hídrico en Colombia. Además, permite identificar las subzonas hidrográficas con mayor criticidad. Información que es fundamental para los tomadores de decisiones a nivel nacional, regional, local y sectorial.